Géminis, Géminis, sale la carta de la muerte, los finales, se acabó la historia, el último capítulo de algo y esto tiene que ver con relaciones. Mucho cuidado con seguirle dando larga a algo que ya no va a funcionar, donde los sentimientos también murieron y donde las situaciones ya no siguen siendo como las de antes. Me dice la carta de la muerte y este cinco de espadas, tú sabes que eso no va a funcionar, pero te da como cosa cortar esos hilos. Hoy es un día donde perfectamente puedes terminar una relación que había sido o muy dolorosa o muy tóxica si eres Geminianos. El rey de oros dice date tu puesto, da tu lugar y vas a estar mejor solo que mal acompañado. Puede ser un momento bastante fuerte, sin embargo, después de dos o tres días es donde vas a terminar de ver que esa decisión que tomaste es lo mejor para tu vida e incluso para las personas a las que estás acostumbrado a visitar con ese alguien que ya no te conviene.